Abuela, mis papás me dejaron solo ¿Pero qué querés que hagas? Pero me dejaron sin comida ¿Cómo? ¿Sin comida? Ahorita mismo enciendo la malcriada y me voy para allá Ay no, se le acabó la gasolina Esto pasa por la calle donde vive mi nieto Pero tengo que llevarle la comida Suscríbete si crees que le dolió a la abuela